Bueno, hoy es 31 de octubre, Día de los Niños, Día de los Niños de la Ludoteca La Esperanza que ayer estuvieron bajándose en el Carnaval de Diablos y estamos saludando a la líder social de la Ludoteca La Esperanza que ayer estuvo acompañando a los niños, a pesar de los quebrantos de salud, a pesar de su lesión estuvo acompañando a los niños en el 13er Carnaval de Diablos de Siloé que partió precisamente de allá, de la parte más hermosa, la parte más alta de la Comuna 20 de Santiago de Cali allá por el Polideportivo La Estrella nosotros continuamos en este saludo fraternal para Carmen Elena Rosero ya hicimos un pequeño selfie aquí, estamos detrás de la Cordillera Occidental que está totalmente encapotada, no se ve en las montañas, no se ve la Cordillera Occidental sí se ve el Cerro de la Virgen de Guadalupe después de las lluvias del día anterior la noche anterior y la madrugada de hoy saludando pues a Carmen Elena Rosero, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, jovencitas, adultos, mayores y agradecerles, felicitarles por el 13er Carnaval de Diablos de Siloé como siempre poniéndole energía, poniéndole el ánimo al Carnaval para que la tradición de los Diablos de Siloé no se esfume, no se pierda hoy es 31 de octubre de 2013 y estamos saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval a todos los habitantes de Casa Piedra, por allá estuvimos de Betania, de Canchatierra, de San Francisco, del Polideportivo y de lo más hermoso que es la Gallera de Siloé saludando pues a Carmen Elena Rosero Sandoval a los niños, las niñas, los jóvenes, los jovencitos, los adultos mayores usuarios de esta ludoteca aquí los dejamos con la imagen de los niños del CEDICU de Icuna de Campeonaje y Merretería celebrando el Día de los Niños aquí los vemos a los niños celebrando acá en el CEDICU de Icuna de Campeonaje y Merretería chao, chao Carmen y sigan en recuperación esperando que pasen estos días rápido para la reoperación